¡Venimos a manifestar pacíficamente porque nuestro derecho está siendo vulnerado en cuanto a la participación política de un compañero que se inscribió para competir en las elecciones de alcaldía y resulta que hasta esta hora no aparece en el sistema y le eliminaron las tarjetas que lo está apoyando porque lo apoya el PCB, lo apoya el MEC, lo apoya ahora y lo apoyan cuatro partidos. Entonces esos partidos todavía no aparecen en el sistema de tarjetón porque él es constituyente y se dice que tiene que tener un permiso de la constituyente para poder aspirar a ese cargo político. Pero resulta lo siguiente, la gobernadora del estado Lara es constituyente, el gobernador de Falcón es constituyente y Aristóbulo también es constituyente y a ellos sí les dieron permiso para competir. ¿Y por qué a un comunero, a uno que viene del movimiento comunero, no le dan ese permiso? Y a lo mejor por eso vemos que ese es el inconveniente que ha tenido el compañero Ángel Prado para que la constituyente le dé el permiso. Entonces yo creo que eso no debe ser justo. Tienen que darle cabida a lo que es la democracia participativa y protagónica, nosotros de Simón Plana, del estado Lara, exigimos a que la compañera Delcy Rodríguez le firme el permiso al ciudadano Ángel Prado para que compita en las elecciones municipales del municipio Simón Plana. Si el presidente Chávez decía comuna o nada, entonces ¿por qué le temen a que un comunero participe en unas elecciones municipales? Gracias. Gracias. Gracias.